Erick Avidal recibió el alta hospitalaria y salió del Hospital Clínic de Barcelona para continuar su proceso de rehabilitación en casa y con los suyos. Tras 40 días ingresado por un trasplante de hígado que se le tuvo que practicar y debido a la particularidad de este proceso de recuperación, Avidal tendrá que ser sometido a controles hospitalarios de forma puntual. El francés está disputando sin duda el partido más importante de su vida. Con su garra y su lucha se está saliendo con la suya y seguro que dentro de poco tiempo estará de nuevo en la Liga BBVA. Todos sus compañeros, además de echarle de menos, le quieren dedicar la victoria en la final de la Copa del Rey que disputarán frente al Athletic de Bilbao. El deseo de todos y cada uno de ellos es el de dedicar este título a un guardiola que ya no estará la próxima temporada en el banquillo del conjunto blaugrana, pero además a Erika Vidal que quiere volver a vestirse de corto cuanto antes y ponerse a las órdenes ya de Tito Vilanova en la nueva campaña de la mejor liga del mundo.